A paso lento pero firme, el boliviano Gonzalo Melgar ya ha recorrido 550 kilómetros a pie y aún le faltan otros 380 para llegar hasta la sede de gobierno del país, donde le espera pedir personalmente al presidente Luis Arce que le devuelvan los aportes que hizo la administradora de fondos de pensiones. El hombre de 53 años comentó que decidió emprender la caminata por la desesperación de tener que suspentar a siete hijos junto a su esposa. Sumado a que está desempleado desde hace tres años, la pandemia del coronavirus empeoró la situación económica de su hogar. Para mí era una experiencia nueva el caminar, nunca había caminado en mi vida más de 10 cuadras. Ante el difícil momento, Melgar vio en el retiro de los aportes de sus 23 años de trabajo una gran ayuda para hacer frente a sus gastos. Sin embargo, después de una huelga colectiva, que no obtuvo los resultados que esperaba, para que el Parlamento apruebe un proyecto de ley que permita la devolución parcial de los aportes, decidió emprender en solitario su camino desde Santa Cruz hacia La Paz. Vengo por algo que me deben a la AFP, vengo por mi plata, quiero que me devuelvan mi plata, incluso si ahorita me la devolviera mi plata yo me devuelvo a Santa Cruz. El hombre tiene claro lo que le dirá al presidente Arce en caso de que logre la cita personal con él. Que dé la orden directa al Senado para que apruebe esa ley, para que podamos inyectar economía a nuestros hogares. Eso es lo único que le pido. Unos 18 días le tomará a Melgar llegar hasta La Paz. Mientras tanto se motiva a través de los mensajes que recibe en su página de Facebook, donde lo animan a no desistir. No obstante, teme que el frío invernal pueda afectar su salud. Más información de esta avenida. Gracias.